No olvides recordarme, no queda nada de miedo Me bato en duelo con mi ego, dejando huella en un ritmo en corazones donde sea nada nuevo Doy el 100 siempre por mis huevos No olvides recordarme, no queda nada de miedo Me bato en duelo con mi ego, dejando huella en un ritmo en corazones donde sea nada nuevo Doy el 100 siempre por mis huevos No queda nada, ni el miedo a fallar, ni a que me follen en rap Más temores a tomar por culo, ¿de qué van? ¿De qué voy? ¿Qué más te da? Que yo no soy especial, solo por salir del círculo. Tengo claro que estoy aquí pa' disfrutar, el resto es apariencia. Yo creo mi ciencia y no sé qué pasaré ni qué pasará por el momento. Resumo aquí mis bonitas vivencias. La esencia sigue intacta, mis suelas gastadas. Si no de callejear, si no de vivir la vida. Rap y más rap a las tantas sueños sin cama. No me cansa la movida, un late mis parrafadas. Traigo amor vestido en línea, ideas ignias. Una pal dentro de mí, nada de tonterías. Decían que yo era no sé qué y no sé cuánto. Y ahora podéis mirarles, ellos son los mataos. Lo que han hablado se lo están comiendo. Soy la ilusión y los huevos del querer hacerlo. No necesito un gremio, simplemente un buen cerebro. Eso que no tendrán, aunque farden de dinero. Y a mí me da pena, la verdad, mucha pena. Ver a Peña, que no hace ni una puta mierda y lo quiere todo. Así no, no, no lo pillas tronco. Que yo no hago nada que no sienta. No olvides recordarme, no queda nada de miedo. Me bato en duelo con mi ego, dejando huellas. Un ritmo en corazones donde sea nada nuevo. Doy el cien siempre por mis huevos. No olvides recordarme, no queda nada de miedo. Me bato en duelo con mi ego, dejando huellas. Un ritmo en corazones donde sea nada nuevo. Doy el cien siempre por mis huevos. Demasiada nostalgia en mis pupilas. Y solo conozco una persona que me la quita. Rabia tirita o de miedo, sino de nervio. Ya no sé si voy ebrio, simplemente con la mente perdida. Tengo demasiado que decir, de ahí lo de seguir. Rade mi pa' ti, es así de simple. Nunca tuve Grindel, pero si vir cada finde. Y sin alguno pinche, no fue por consumir. El cabrón que me humilla, ser que me hace crecer. Me da igual caer de bruces, sé que me levantaré. No aspira a ver las luces. Yo humillar mil veces, mira, no te escupe. Simplemente lo deja caer. Es así, no hay más. Jure alguna cicatriz. Quise vivir sin controlar. Cambie más de un matiz. Aún adoro la raíz. De verdad, pa' mi es clásico. Aunque no me renta seguir cantando a Madrid. Decid en mí lo que os salga de la polla. Ya no me como la olla por un par de emparanoiaos. Bandas de rayados. Que mienten en rap si llora. No como mi broda. Se mantiene fiel a mi lado. Prometo exprimir el tiempo que nos queda. La amargura es la mierda que nos estropea. Si la vida es dura, aguantarán la pelea. Eso no quiere decir que vayamos a perderla, eh.